El aislamiento preventivo obligatorio decretado en todo el territorio nacional ha afectado a más de un sector económico y social del país. Uno de los que más ha sentido el golpe de la prohibición de las reuniones son los payasos, que vivían de fiestas y eventos en las que eran necesarias las aglomeraciones. Yo soy payaso profesional, hace 25 años, ahora tengo 7 años de hacer magia en todos los eventos y de eso nos dedicamos, de eso subsistimos. Sin embargo, durante todo este tiempo Edickson no ha podido ejercer la profesión que tanto ama, por eso ha decidido colgar su traje y sus zapatos, en señal que por el momento no puede llevar felicidad a sus clientes. Una iniciativa, puesto que estamos solos en este arte, la verdad que no hemos recibido ayuda de ningún ente gubernamental, estamos a la deriva, pues ya el aviso que dio el presidente que las reuniones quedaban aplazadas, yo creo que rotundamente, por el tema este de la pandemia, y pues nosotros sobrevivimos de este arte, mis hijos y yo y mi esposa, tenemos esta pequeña empresa donde pues, afortunadamente por la pandemia esto se nos decayó. Sin arte, no. Así es como Edickson ha decidido nombrar este llamado de auxilio, para que los entes gubernamentales conozcan la situación por la cual atraviesan cada una de las personas que ejercen ese oficio. Estamos sin arte en estos momentos, estamos estancados y nosotros, el arte de nosotros cuando salimos a hacer a las fiestas, a las escuelas, a divertir a la gente, y como estamos estancados, pues no tenemos arte en el momento. Sí, pues desafortunadamente no tenemos un empleo con ningún ente, y el único empleo que tenemos es este, que es el arte que Dios nos dio, de esto hemos vivido toda la vida, y pues decir al señor alcalde, a toda la gente que está con lo de la cultura, que nos apoye, que nosotros también trabajamos, nosotros sí también trabajamos el día a día, que de esto vivimos, de esto depende mi familia, hay muchos artistas en Ocaña también que están viviendo la misma situación que nosotros vivimos, y entonces pues invitarlos a que nos miren, nos miren con buenos ojos, y vean que nosotros somos cultura, nosotros somos paz, nosotros somos todo para los niños, entonces pues desafortunadamente con esta pandemia no podemos ejercer nuestro trabajo. Con el traje colgado, así pasará los días este transmisor de sonrisas y alegrías, hasta que se permitan de nuevo las reuniones y fiestas en las que él puede ejercer su profesión, pero hace una invitación para que no nos dejen solos, porque ellos también hacen parte de los sectores que se han visto notablemente afectados. Bueno yo soy el payaso chorrolito, pues falta mi careta que es mi maquillaje, pero igual con esto quiero hacerle una invitación a nuestro alcalde, a toda la gente que maneja la cultura, que no nos dejen solos, nosotros somos creadores de paz, creadores de cultura, y pues por esta pandemia no podemos trabajar, así que por favor, yo voy a batir este pañuelito rojo a decirle que todo es magia. Se despide su amigo el payaso chorrito de Ocaña.